¡Suscríbete! Tan vacío, me muero en un instante Tengo frío y vuelvo a dormir antes Si tú te vas, si tú te vas Solo siento que soy como el aire Me diluyo, voy a ninguna parte Tengo miedo y caigo como un ángel Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas Yo no soy nada Te llevaré A donde el viento ni te roce la piel Y más allá donde se esconde el amor Te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré Te llevaré, 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 te llevaré Te llevaré, te llevaré Te llevaré, te llevaré, te llevaré